Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Blogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡¡V Pride! ¡V Ne sprinkar! ¡Dem IFν! ¡De referencia de fred være! ¡V. V. C. Slothal! 깨strasa G.ni forces M.enz M.enz M.E.L.A. 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 ¡Vetus! A lo largo de su trayectoria, cientos de escenarios, miles de almas, kilómetros y kilómetros recorridos, tres décadas llevando a la música en esta raza, Díos de tu Santo. La venta del sentimiento ranchero, que te hace vibrar en sentir emociones. En principio, maravillado, en mi duro gritaba mi amigo, todo mundo se quedó callado, hasta todo me quedé en el sol. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Porque ya está aquí los más chingones de tierra y caliente! Y nunca nos mexe, nunca hay sin golfo y poco, poco, poquito de franco hay de darty. Precio a mi yelo de su trabajo, a mí de lo nuestro, de que amamos y sencilleos, y como te goza hasta el corazón, que me acerco yo, que me habistejando. Señoras y señores, ustedes, la vida del cinturón Dios quiero de tu familia Dios quiero de tu familia Que me lleven canciones cuando llame allá Como el reto ¡Cara! 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 ¡Vamos a divertir! ¿Cómo hacemos ahora bonito? ¡Debo la música! ¡Debo la música! ¡Cara! 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 Y dicen que no debo quererte Que solo pretenderte Te causo mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen que no debo ganarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido imposible Que se hacen preferible Que tengas que bella Que tengas que te diga M..., que no te podes Que... M... que no teores, que os lo ha Chile cierra Que quiero estar que devaware Porque no tguena Te davare mucho pás Que diga Que al cabo tu te vires Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres No hay que terminar Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres No hay que terminar ¡Muy buenas, mi querida, comandó!